La Policía Nacional, apoyada por la Europol, ha detenido a 22 personas en Alicante, una en Almería y otra en Jaén, por tráfico ilícito de migrantes entre España y Argelia, en un entramado que aprovechaba el regreso al país africano para apoyar la huida de fugitivos de la justicia y para el transporte de España a la ciudad de Orán de éxtasis, psicofármacos y de objetos robados. Según el comunicado de la Policía Nacional, los detenidos habrían traficado con más de 125 víctimas en 54 episodios migratorios en los últimos meses. Los costes de desplazamientos variaban según los puntos de origen y de destino. De Argelia a Almería llegaban a costar hasta 5.000 euros y de Almería a Alicante oscilaban valores entre los 200 y 600 euros. A Francia llegaba a costar entre 700 y 1.000 euros. Los detenidos estaban afincados en la provincia de Alicante, aunque su ámbito de actuación alcanzaba otras provincias, principalmente Almería y países como Francia.